Más de 360 hombres y mujeres ascendieron al grado de subtenientes del Ejército Nacional. La ceremonia fue precedida por el presidente Iván Duque, en donde ascendieron 299 hombres y 64 mujeres. ¡Felicitaciones! Me honra como su comandante supremo acompañar a la promoción general Gerardo Ayerbechaus en esta graduación. Hombres y mujeres que demostraron sus habilidades aquí en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba y que hoy salen siendo oficiales del Ejército Nacional. Pues lo llena uno de emoción, de incertidumbre también porque no sabe uno, sí, llegar a la nueva unidad, qué va a pasar, pero pues son muchas las emociones y sentimientos que llegan al cuerpo y que le recuerdan a uno lo bonito y hermoso que es la carrera militar, la carrera de las armas. La ceremonia tuvo una marca diferencial a las demás con la presentación de equipo de tecondo, conformado por 80 cadetes de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. ¡Gracias!